¿Se te acumulan las coladas? Con esta lava secadora LG tendrás más capacidad con las medidas de siempre. ¿Te has fijado en su diseño? Más visible y elegante, te ofrece un pomo de mayor tamaño y un acabado metálico. Su magnífica capacidad de 12 kilos de lavado y 8 de secado hará las delicias de cualquier familia, ya que sin duda reducirá el número de puestas semanales. Este modelo cuenta con dosificador automático de detergente y suavizante. Solamente dosifica la cantidad necesaria en función de la carga que hayas introducido. Y si no utilizas suavizante, rellena el depósito con el mismo o distintos tipos de detergente y elige el que necesites en cada colada. Además, el motor iDirect Drive detecta los tejidos introducidos y establece los movimientos óptimos del tambor para un mayor cuidado de tu ropa y un 18% menos de desgaste. En el tambor, los bateadores de acero inoxidable le proporcionarán una mayor higiene, durabilidad y cuidado a tus prendas. ¿Aún quieres más? Gracias a la tecnología TurboGoss, lavarás la ropa en tan solo 39 minutos. Sus cuatro sprays cubren los 360 grados del tambor para que pases más tiempo disfrutando y menos poniendo lavadoras. El poder del vapor está presente en esta lava secadora, reduciendo el 99,9% de virus, bacterias, alérgenos y ácaros de polvo. Además, en su panel de control, podrás elegir entre programas de solo lavado o combinados de lavado y secado, junto con una variedad de funciones que no te dejarán indiferente. Se trata de una lava secadora inteligente que podrás controlar vía wifi a través de la app SmartZink. Además, cuenta con sistema de autodiagnóstico que te permitirá ahorrar tiempo y dinero. En la Casa del Electrodoméstico te damos muchas y buenas razones para que elijas este modelo LG. ¿A qué esperas para probarlo?